Ellos decían que los corruptos, y hay todavía quienes piensan así, eran los del otro partido y ellos llegaron y resultaron iguales o peores, nada más que hipócritas. Ayer hablábamos de eso, que los del PRI, para ejercer mi libertad, mi derecho a manifestarme, mi libertad de expresión, no todos, desde luego, que el PRI eran campesinos o son campesinos y son obreros y gente buena, abajo, no, los de arriba, los líderes, los jefes decían soy charro y qué, y soy corrupto y qué, corruptos cínicos. Y los panistas, su distintivo es que son corruptos, hipócritas. Entonces, si me dan a escoger, claro que no quiero a ninguno de los dos, que signifique corrupción, pero me molesta más la hipocresía, el que se den baños de pureza, el que vayan a darse golpe de pecho todos los domingos, por mi culpa, por mi culpa, y olviden los mandamientos. Y esto, a ver, vendemos este terreno y lo que obtenemos se lo entregamos a los que tienen más recursos económicos.